hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de del famoso utilitario ruso el lada niva bronto de 2021 y como dice aquí el título la versión más extrema la leyenda rusa se renueva bueno como sabemos el famoso coche utilitario de la compañía domiciliada apto apto vas recibe una actualización en su versión más off-road con una sección interior revisada y la misma estética y rendimiento siempre y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno aunque se sabe que existe una renovación completa de este modelo dentro del grupo renault con el lada niva vision y el lada niva original es uno de esos pocos automóviles que pese a las décadas sigue más que vivo y en forma manteniendo manteniendose aún en pleno siglo 21 su duro aspecto y extraordinario rendimiento off-road un rendimiento que llega a su máximo exponente es la versión niva bronto que ahora se renueva de manera ligera para seguir dando guerra bueno el bronto es la versión más dura y off-road del modelo niva de hecho nació como una preparación y eso se nota desde el primer vistazo cuando se cuando uno se fija en las inmensa en las enormes ruedas todo terreno y otros detalles dependiendo de qué versión la lux posee un parachoques de metal rieles en el techo paso de rueda ampliados llanta de 15 pulgadas en neumáticos todo terreno sin embargo la versión prestige en la imagen que aparece junto a este artículo noticioso es la que es la que verdaderamente apuesta con parachoques de plástico una parrilla rediseñada refuerzos de plástico para los pasos de rueda protección para los umbrales laterales y luces antinieblas aparte de eso si alguien quiere apostar por la estética más aventurera y rebe y rebelde de manera opcional se ofrece también pintura de tipo camuflaje para la carrocería y también posee luces luces auxiliares para el techo a la vez este nuevo niva bronto recibe una sección interior renovada que toma nota del también reciente actualizado en la daniva travel hermano hermano mayor de el modelo original como como se sabe cuenta posee cuenta ahora con un puesto conducción que recibe un nuevo cuadro un nuevo tablero de mandos unos asientos más confortables incluso calefactables el nuevo sistema de aire acondicionado y una iluminación interior más moderna a la cual también se le puede sumar un mejorado aislamiento a nivel de ruido y vibraciones para hacerlo mucho más cómodo y civilizado el objetivo como se ve es hacer es hacerlo una propuesta que continúe siendo más que válida en este actual siglo 21 pese a que su diseño sigue siendo el mismo que los recientes 30 años debajo el capó se siguen encontrando el veterano motor atmosférico de gasolina de 1,7 litros que pese a su potencia contenida tienen como potencia 83 cv y como par máximo 129 nm que son más que suficientes para contar con un rendimiento off road con pocos rivales gracias a su famoso veterano sistema 4x4 contra bombas a los cuales se suma en su versión más equipada un diferencial autoblocante tanto frontal como posterior unos ejes y suspensión for reforzadas y una altura de carrocería elevada hasta tener 240 milímetros por ahora la hada no dio más detalles acerca del precio de este modelo aunque aunque teniendo en cuenta que su hermano el legend cuesta entre 362 mil 900 y 717 mil 900 rublos en en rusia lo que algo así como entre algo así como 5000 algo así como 5500 y algo así como 555 y 9 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chilenos y bueno con esto me despido a mi Gracias.